Bien chicos, les voy a contar lo que va a pasar en la parte 1 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Lo voy a hacer sin mostrar imágenes por tema de copyright, pero si lo quieren ver con reacción ya está subido en mi canal de YouTube y lo pueden ver a través del canal de YouTube de La Rosa Guadalupe, el canal oficial sin reacción, por si lo quieren ver sin comentarios. ¿Qué va a pasar en la parte 1? Bien, está el video en 4 partes, así que voy a explicar lo que va a pasar en la parte 1, después en la 2, después en la 3 y en la 4 y así iré. En la parte 1 dice, La Rixa es una rogona con Manuel, el chavo que le gusta, ¿bien? ¿Qué va a pasar en la parte 1? Hay una tipa que se llama La Rixa, que al parecer tiene una amiga en el colegio. La cuerda mía le está diciendo que no sea tan rogona con Manuel. Al parecer, La Rixa está súper enamorada del chabón, pero el chabón no la apela, o sea, no quiere nada con ella. La tipa está meta a abrazarlo y a decirle que quiere con él y no sé qué. Y el tipo, al parecer, no le da ni bola a ella. Por lo cual, los amigos de Manuel, que son dos, le están diciendo a Manuel, ¡Ay, no la apete, no sé qué! Está súper enamorada tuya. La puedes levantar y ya está, al fin y al cabo, es como que está tan de rogona, pero al parecer Manuel no quiere estar jugando con ella ni nada. Entonces le deja en claro que no quiere absolutamente nada con ella. Y le dice que está enamorado de otra chabona, ¿bien? Después están en clase y está Manuel y está con toda la clase. Y al parecer, La Rixa esta lo empieza a toquetear y es como, a ver, qué falta de respeto. Están en una clase, está Manuel y ella se sienta detrás y fue y le tocó y le levantó un poco la remera. Y es como que quedes ubicada. O sea, esto es una falta de respeto. La tipa no solamente es una rogona, sino que también me parece una acosado y ya saben la palabra que no la voy a terminar de decir. Porque es como que dale. Y hay mujeres así. Y acá se ve claramente cómo lo hay. Y la tipa está meta así y el tipo le dice que no sea tan atrevida, no sé qué. Entonces le dice a la profesora a ver si no se puede cambiar. La tipa es tan atrevida y desubicada que está haciendo todo esto delante de todos los alumnos. Y los alumnos están percatando lo que están pasando. Entonces cuando Manuel este le hace un escándalo a ella, todos se voltean así y empiezan a mirar. Como diciendo, uy, esta tro, ya están a parar, no vamos a decir más nada. Y le dice Manuel a la profe, ay, me puedo cambiar de lugar. Y la profe le dice, ay, pero por qué, no sé qué. Y le dice, solamente me quiero cambiar de lugar porque no veo bien desde aquí. Y procede a sentarse más adelante y estar más cerca de la chica que realmente le gusta. Bien, y la tipa es una acosa. Bien, después termina la clase y es el recreo. Entonces otra vez la larixa de esta está otra vez rogona con Manuel. Y Manuel ahí le dice que ella es una chabona muy linda, pero que no le gusta. ¿Por qué? Por el tema de que ella es muy lanzada y no le parece andar con una mujer que sea así de lanzada. Porque si es así de lanzada con él, imagínate con otro chabón. Entonces otra vez, no la pela, se da media vuelta y se va con la chabona que realmente le gusta. Y va la amiga de Larixa y le dice que no sea tan rogona. Bien, entonces ¿qué pasa? Bueno. Manuel no le da ni cabida a ella y está Manuel con sus dos amigos en la biblioteca. Y a Manuel le da un correo de esta Larixa. Y Larixa le pone lo siguiente. Manuel, mi amor, porfa, hazme caso, te amo y muero por ser tu chava, por abrazarte, por besarte, porfa. Ya dime que sí, quieres ser mi novio, pero si me dices que no, te juro que me voy a pasar todos los videos rogando. Ay, esta, pero esta, qué pesada, qué pesada. Te juro que me voy a pasar todos los videos rogándote hasta que me des el sí. Media acosadora salió esta tipa, bastante, pero bueno. Y media psicópata también. Y seas mi novio. Te ama con locura y siempre tuya. Y bien, Larixa Calzada Gómez. Y esa es la tipa, ¿bien? El tipo procede a eliminar el correo electrónico. El correo lo elimina. El correo electrónico ese. Y lo chabón le dice, ay, ¿por qué están así? De igual manera, si él no quiere con ella, que bueno, que se la levante y más nada. Pero él no es de esas clases de personas, ¿bien? Entonces procede a eliminar el mensaje. Los amigos están como locos, ¿bien? Después en la noche hay una fiesta. En la fiesta está Larixa. Y están en una fiesta. Y al parecer Larixa justo va a bailar con Manuel. Pero justito llega la chabona, que es la que le gusta a Manuel. Manuel iba a bailar con ella. En una bien, obviamente, ¿no? En otro sentido. Y justo llega la chava que le gusta. Entonces Manuel se va con la chava que le gusta. Y lo que hace Larixa esta es, como no lo pega el tipo, procede a ir con los amigos de él para darle celos a él. O sea, va con los amigos y empieza a bailar con ellos. Estar de acá para allá y Manuel la mira. Y es como diciendo, esta está haciendo esto para darme celos. De verdad, es una ridícula la tipa. El estar yéndose con esos chabones para darle bola al tipo. Digo, para darle celos al tipo que le gusta. Es como que, de verdad, es una ridícula. ¿Bien? Y termina bailando con los otros. Después, al parecer, de... O sea, están toda la noche ahí. Manuel no la pela. Y la chabona que anda, Manuel, se tiene que ir. Bueno, se puede ir muy tarde. Y Manuel procede a acompañarla. ¿Bien? Y la tipa dice, ay, se fue con esa, no sé qué. Y los amigos le dicen, no te preocupes, la va a acompañar y ya viene. Porque él, supuestamente, se iba a quedar en la casa de uno de los dos amigos. Entonces, Larixa esta dice, ay, bueno, entonces lo esperamos todos acá. Y el chabón se fue con la chabona, pero no sabemos si va a regresar. Y eso pasa en la parte 1. Ahora vamos a ver en la parte 2 qué es lo que va a ocurrir. Pero la tipa esta está media loquita de la cabeza. Bien, chicos, les voy a contar lo que va a pasar. Ahora, en la parte 2 de este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Está la parte 1. Acuérdense que no voy a mostrar imágenes en este video por temas de copyright. Así que va a ser así. Si lo quieren ver con reacción, ya está en mi canal. O lo pueden ver sin reacción en el canal oficial de La Rosa de Guadalupe. ¿Qué va a pasar en la parte 2? Larixa dice que el dato, Manuel y sus amigos. Ahora les voy a explicar por qué. Bien, Manuel, al parecer, terminando la fiesta. Bueno, no terminando, sino antes. Entonces, se fue a acompañar a la chabona esta, la que le gustaba. Entonces, al parecer, ahí cuando la acompañó, Manuel le pidió arreglo a la chabona esta que le gusta. Y la chabona le dijo que no, porque la Larixa la miraba muy feo. Que Larixa estaba súper enamorado de él. Y que no quiere tener problema con Larixa. Manuel le aclara a la chabona esta que no quiere nada con Larixa. Que no le importa lo que ella diga, ni lo que opine. Porque ya le dejó en claro que no quiere nada. Y que realmente quiere ser novio esta chabona. Entonces, la chabona le aclara, mira, yo, si quiere ser mi novia, quiero que vayas con Larixa. Y le deje las cosas bien en claro. Que nosotros somos novio y que se deje de hostigarte. Bien, entonces Manuel acepta todo esto. Y, bueno, se hace novio con esta chabona, ¿bien? Esta chabona es la tipa que ya le estaba diciendo en el colegio que no se ande de pesada con este tipo, ¿bien? Entonces, bueno, al parecer, mientras tanto, Larixa está con los dos amigos de Manuel. Esperándole en la fiesta, porque acuérdense que la acompañaba y volvía. Bien, bueno, Manuel vuelve y los chabones, o sea, los dos amigos de él, le dicen a Manuel que supuestamente ahora invitaron a Larixa a quedarse en la casa. Acuérdense que Manuel se iba a quedar con los amigos, con ellos dos. Pero ahora, ¿qué pasó? Como le están diciendo los amigos a Manuel que se va a quedar Larixa, Manuel le dice, mira, la verdad, prefiero no quedarme, me voy a ir a mi casa, porque recién acompañé a esta chabona a la casa y me dice novio de él y yo la quiero respetar. Y sé que Larixa está de pesada conmigo y es un poco acosa. Ah, entonces, no me quiero quedar. Entonces Larixa le empieza a decir, ay, ni que estuvieras tan bueno, no sé qué. Si ya te arreglaste con esa, quédate ahí con ella. Aparte, prefiero ir con ella, que son más lindos y más divertidos que tú. Pero es mentira, la Larixa está tramando algo, porque los quiere meter injustamente a la cárcel. Ahora les voy a explicar por qué. Ella quiere hacer todo esto en venganza con este tipo, porque anda con Larixa. Bueno, esto, vamos a ver si es así o si no es así. Vamos a ir parte por parte, ¿bien? Bien, entonces, bueno, como al parecer Larixa reacciona así, como que ya no le importa. Manuel, cosa que es mentira, sí le importa. Manuel procede a quedarse en la casa con los amigos, pero no quiere saber nada con Larixa. Si ellos se quieren divertir con ella, que se divierta. Bien, entonces, ¿qué pasa? Manuel no se quiere quedar. Entonces van los amigos y le dice, ay, porfa, quédate, porque si tú no te quedas, Larixa no se va a quedar. Hazlo por mí, que me gusta Larixa, no sé qué. Y Manuel le dice, bueno, lo voy a hacer por ti, pero yo no quiero saber nada. Y ahí Larixa es que también le dice que no quiere nada con él. Entonces, bueno, como ya no quiere nada ella con él, procede a quedarse. Se quedan en la casa y siguen la fiesta en la casa, ¿bien? Estos dos amigos de Manuel están con Larixa y empiezan a tomar alcohol, empiezan a divertirse, a bailar. Y Manuel no quiere saber nada. Está como en una esquina y no quiere saber nada si ellos se quieren divertir, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Al parecer, en la noche, la tipa, Larixa, tiene lo que tenemos adentro de las venas, para no decir la palabra, chorreando acá. Entonces, llama a la policía y llega la policía al lugar. Y Larixa le dice a la policía que estos tres tipos la uve a la tipa. Cosa que es medio extraña la situación. Porque ella dice que la uve cuando estuvo ebria, pero cuando llegó la policía, ella no estaba ebria. Y sin embargo, los dos chabones que supuestamente, bueno, los tres que supuestamente la abrían uve, a ver, habían dos de ellos que sí estaban bastante ebrios, que eran los amigos de Manuel, y la chabona no estaba ebria, ¿bien? Entonces, no concuerda, porque ella dice que la uve cuando ella estaba ebria, pero los ebrios eran ellos y no ella. O sea, segundo, que Manuel no estaba ebrio, estaba en el cuarto del amigo, durmiendo, porque no quería saber nada, ni con ellos, ni querían divorciarse, ni nada. Entonces, las tipas los acusó de que los tres la uven a ella, y los llevaron a la delegación, y al parecer quedan los tres detenidos. ¿Por qué? Porque Larixa le hicieron una prueba, y salió ahí como que fue a uve. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, yo diría que quizás los amigos la uve a ella, y como Manuel estaba ahí, se lleva a todo, pero yo la verdad no sé por qué el examen dio eso, porque ella tiene unas actitudes de persona como de odio, no de una persona que es uve, ¿me entienden? Entonces, bueno, ya no estoy detenido, va la madre a ver a Manuel en la cárcel, y Manuel le comenta que no le hizo nada, que Larixa siempre ha estado de rogona atrás de él, y como no la pelaba, está haciendo todo esto como para hacerle un daño. Y la madre le dice, mira, yo voy a hacer lo posible por sacarte de acá, voy a ir ahora mismo a la casa de los padres de ella, y voy a hablar con ella, ¿bien? Porque no puede ser, yo confío en tu palabra. Y bueno, la madre de Manuel procede a ir a la casa, y va a la casa de Larixa, está la madre y la padre, y le dice que ella está haciendo todo esto por despecho, porque el hijo no le dio bola, y la madre le dice, y el padre, que es una atrevida y una desubicada, a ver, pero es como que Larixa dice que ellos los uve, pero ella no se acuerda de nada, entonces, ¿cómo puede decir que ellos los uve si no se acuerda de nada? Y segundo, ella, ¿cómo puede estar 100% segura de todo esto? Si es que no se acuerda, si supuestamente estaba ebria. De verdad, la tipa es una mentirosa. Que fue uve quizás sí, pero dudo que haya sido por Manuel, si no, por los otros. Aunque siento, puede que esté diciendo la verdad, pero para mí está mintiendo, bien, que ahora lo vamos a averiguar en la parte 3. Bueno, la echan a esta tipa de la casa, y la madre, Manuel, procede a llamar a la novia de Manuel. Y va la novia Manuel a la casa, y la novia le comenta que Larixa siempre en el colegio ha estado de rogona atrás de él, que siempre lo ha aco, y lo ha estado molestando siempre. Bueno, vieron en la parte 1 lo que conté que le hacía en el salón de clase. Entonces, imagínate. Entonces, la madre procede a ir con la novia a hacer la denuncia. Pero antes de ir a hacer la denuncia, y ella a declarar lo que sabe de Larixa, va la novia a enfrentar a Larixa, y le dice que es una mentirosa, que está haciendo todo esto porque Manuel no le dio bola, y que ella hace todo esto para hacerle un daño. Y le dice que, si ella realmente fue uve, que se lo buscó, porque ella siempre ha sido así de lanzada. Y bueno, es como que un poco de razón, aunque una mujer no se busca hacer uve, pero un poco de razón, bueno. En fin, la tipa es una desgracía. ¿Que se merece lo que le pasó? No, pero que es una desgracía, sí, por lo que pasó en la parte 1 y en la parte 2. Bien, y eso va a pasar, al parecer le van a hacer una contrademanda a ella, y eso ahora le vamos a explicar en la parte 3 en qué va a quedar todo eso, ¿bien?